Vamos a tomar esta llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Cecilia. Bien, señorita Cecilia, ¿en qué le podemos ayudar? Lo que pasa es que ya tiene como un mes que hicimos el reporte aquí de Muchechel, de Canací, para decirle que queremos alumbrado público. Y hasta hoy no tenemos respuesta, seguimos, la calle está toda fea, no hay como usted lo vea, vino la reportera, y hasta hoy no tenemos respuesta. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Correcto, bien, no se preocupe, gracias por recordarnos este reporte, porque esto nos sirve también para recordarle al Ayuntamiento de Canací, pues que tiene un compromiso con ustedes y con nosotros, no se preocupe, en efecto, pues en este caso, pues sí, pues es importante tener el alumbrado público, me imagino que está causando afectaciones, ¿no? Sí, es porque, de hecho, cuando vino el día de la deportera, había perro cerca tirado, y era una cosa que no es para que usted lo viva. Sí, claro, bien, no se preocupe. Entonces, hace cosas de dos semanas, como vino uno que dice que es del Ayuntamiento de Canací, y le comenté del alumbrado público, y me dijo él, pero no específicamente vino a ver lo que habíamos reportado, vino a hacer un trabajito, y se lo comenté, y me dijo el señor, ¿sabe qué? Me dice, en un mes podemos venir a verlo, me dice. Perfecto, pero no le dijeron cuándo. Bien, no se preocupe, vamos a pasar el reporte a la alcaldía de Canací, vamos a ver si el alcalde en esta ocasión ya nos atiende los reportes, ya van varios reportes que tenemos de ese municipio, no cree usted que es el único, ya nos reportaron también de Villas de Oriente, de San Pedro Nopat, de Mulchichén, entonces vamos a ver si ya se están acumulando, pues que los vayan atendiendo. Sí. Bien, no se preocupe. Es como le dije a la reportera, cuántas vueltas ya dimos allá en Canací, y no tenemos ni una respuesta de ellos. Primero nos dicen que no en el palacio, que tenemos que ir en otro lado. ¿Para qué está el palacio entonces? Pues sí, así es, debe estar para que les escuche, y que les resuelva lo que ustedes están pasando, por supuesto. Sí, porque una vez me topé con el, no sé qué era, del alumbrado público, y estaba la asistente, y ¿sabe qué me dijo la asistente? La asistente me dijo, déjame su nombre, le di mi nombre, déjame su número de teléfono. Bien. Ah, pero ni creas que le vayan a hablar, así claro me lo dijo esa señorita. Bien, no se preocupe, vamos a pasar el reporte, yo le agradezco mucho a señora Cecilia, pues esta anomalía que nos está reportando, y le agradezco su llamada, muy amable. Gracias. Gracias, muy amable. Ahí quedó el reporte de la señora Cecilia desde Canacín, en Mulchechén. Invitamos al alcalde Carlos Moreno a tomar cartas en el asunto, y por supuesto, atender esta situación.